Yo cuando hago algo, yo no lo voy a negar y no se lo hubiera negado a ella, sí lo hice, sí lo hice, perdónamelo, pero no, yo me siento molesto, pero porque no ha hecho nada, por eso yo me siento molesto. Usted sabe que un video es un video, un video es un video, el rollo que es, que lo vaya a engañar a uno besándose o sea mamándose con otra. Claro, tiene razón. Ella es otra cosa, o sea que uno lo haga, que le guarde respeto, yo nunca le guardé, nunca le he guardado respeto a ella, siempre ha estado con ella, cambié mis números para estar bien con ella. Dicen los seguidores aquí que le cante una serenata a Xenia para que lo perdone, dice. La verdad que así como la quiero yo le, le, la voy a llevar muchas cositas. No, sí, tiene razón, Herminio, porque la verdad está cabrón, pues uno perder a la persona que uno quiere también, pues no está bien, pues. No, y yo sé que no la voy a perder. Está cabrón la verdad, porque uno tiene que luchar por lo que uno quiere. Porque mira esa mujer donde está, como esta cabrón, oí que se ve bien, donde está esa mujer. No, es que la gente es bien así, la gente es bien hijo de puta, la verdad. ¿Verdad que en Honduras, verdad que en Honduras está esa mujer, oí que se ve bien. Y hasta ahorita subió esos videos para hacerme daño, para molestarme, para que ella se molestara conmigo. ¿Es verdad que Xenia está embarazada? Sí, con razón están diciendo acá. Ah, pues sí, embarazada de Herminio, ¿eh? Esa mujer que dice que es novia de Herminio, dice. Sí, dice que está embarazada. Catrachita, no andé defendiendo a ese pupusudo. No, no, es que yo no, yo no me puedo poner tampoco en mal, no. Yo no, es que yo no hablo de nadie, yo no peleo por nadie. Yo lo que no me gusta son las injusticias también. Porque eso es la mentira la gente. ¿Cuántos, cuántos hombres dejan a mujeres hasta con cuatro hijos y cinco hombres y cinco hijos no la ayudan? Dígame. Muchos hombres dejan a mujeres con hijos y no las ayudan. Aquí la está escuchando ella, ella está aquí en el live, Xenia. Sí, ahí está. Ella está aquí en el live. Porque soy una persona sincera que yo cuando hago algo... o